Hace tiempo hice el corrido, pa' un compadre y buen amigo Ayuda a la raza, no tiene enemigos, en una Land Rover se pasea tranquilo Por el boulevard, pero con estilo, aquí en California es donde ha crecido Ha chambiado de este niño, su apa le enseño el camino Junto con su madre y sus hijos queridos, también su mujer y su más grande motivo Fueron las pobrezas que pasó de niño, ahora en California, él es conocido Con el Johnny y el Toñito, todos andan bien contentos En tierra dos va, por el camino, rumbo pa' Las Vegas o algún buen casino Jugando baraja y así amaneciendo, y así a el veintiuno, Black Jack preferido Firme y puro pa' delante, de un modo imparable Sabe que lo bueno siempre va a costarle, vuelta con su padre, un hombre honorable Es don Isaías, ganó pa' aclararles, da su vida entera Por el sin pensarle A la moda y con estilo, enfierrado por el cinto Mueve sus negocios en los que ha sentido Puro pa' delante va abriendo camino Jalando macizo, bien duro y tupido La humildad lo representa, si hay que ayudar ni lo piensa Por nombre Javier, ganó su apellido Aquí le dejo lo prometido De su compa Luis Muy bien merecido